Para esa el bienestar de los trabajadores es de suma importancia, por eso en cada una de nuestras obras velamos por salvaguardar su seguridad. Hoy conoceremos los resultados de las obras en la subestación El Palenque en materia de seguridad. Es importante denunciar que durante la construcción de la subestación Palenque participaron contratistas de obra, contratistas de interventoría y personal directo de ESA. Estuvimos involucrados un aproximado de 200 personas durante la construcción. Estas tareas implican tareas de alto riesgo como trabajo en alturas, pisajes de cargas peligrosas, como por ejemplo hacer el levantamiento de los autotransformadores. Todas estas actividades de alto riesgo involucran la seguridad y la vida de las personas. Lo más importante es que las actividades se ejecutaron cumpliendo altos estándares de seguridad con procedimientos de trabajo seguro y el resultado es que se construye una subestación sin accidentes de trabajo graves o accidentes de trabajo mortales. Realmente la accidentalidad fue muy baja y de poca severidad, lo cual hace una subestación que se construye de manera efectiva. Mantente informado sobre todos nuestros proyectos de inversión a través de nuestra página web www.esa.com.co o síguenos en nuestras redes sociales Encuéntranos como arroba esa grupo ep.